¿Qué tal? Muy buenos días niños, buenos días para la familia. Comenzamos nuestra clase habitual de carácter, ¿ok? Como siempre vamos a ir calentando, ¿ok? Nuestras piernas y nuestro cuerpo para poder traer ejercicios. Vamos de un lado a otro para poder calentarnos. Siempre importante calentar mismo por lo menos uno o dos minutos, ¿ok? Para mantener el cuerpo listo para hacer ejercicios. Y nos vamos por esto, ¿no? De un lado. Si podemos seguir acompañados con el niño cogido de la mano, fantástico, ¿ok? Muy bien, muy bien. Ahí. Perfecto, un minuto que estamos trabajando. Muy bien. De ahí, colocamos nuestras piernas y vamos a ir colocando nuestras piernas. Ahí colocamos nuestras piernas, mano a la cadera y vamos con nosotros. Cuartel ejercicio de la cadera y vamos a ir colocando nuestras piernas y vamos a ir colocando nuestras piernas y vamos a ir colocando nuestras piernas. Vamos a ir colocando nuestras piernas y vamos a ir colocando nuestras piernas y vamos a ir colocando nuestras piernas. Aprendemos, seguimos aprendiendo del avance. ¿Ok? Bien. La primera parte de adelante. Como les dije, un pie de adelante y un pie de atrás y estamos juntamos y avanzamos, ¿ok? Primero, ya avanzamos y avanzamos, ¿ok? Ahora vamos a agregar, pero antes de ir avanzando esta parte, ¿ok? que es esta vamos a seguir uniendo la parte avanzada con el cuerpo ya saben ustedes que cada golpe es pegar el brazo el puño al cuerpo y vamos a avanzar esta vez vamos a ir uniendo ok vamos a ir uniendo mi pie izquierdo va adelante mi puño izquierdo va igual vamos a ir uniendo y vamos a golpear golpeamos dos líneas una línea imaginaria y la otra el pie acá la punta y el pie derecho y la otra decía volgar cuando ya ha friccionado, brigo adelante ahí vamos a la misma mano, mismo pie el puño izquierdo al medio lo que hacíamos golpeando ahora vamos a agregarle piernas avanzo, golpeo el dedo, golpeo voy a poner un poco más atrás para que se vea mejor golpeo igualito ahí igualmente 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 golpeo avanzo vuelto siempre la misma mano y la misma línea ok y menos hacia atrás hacia adelante ahora vamos a poner el costado para que usted pueda ver lo mismo el costado para que usted pueda ver el costado bien el costado igualito 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 voy para el medio ombligo girando de frente rodilla tensionada retorceo nuevamente cojo con mi pie y voy a hacer ok ahora igualito ahora estamos ahí cambiamos pie avanzamos con la derecha pero avanzamos con la izquierda ahora vamos con la derecha ahí golpeo golpeo ok golpeo ok ahora vamos al revés ahora diferente brazo y diferente pie bien ahora es diferente ahora si es el mismo pie y la misma mano pero estamos intercalando ok trabajando con la izquierda trabajo mismo brazo mismo pierdo como le digo se puede intercalar ya con el mismo brazo mismo pierna cambiamos diferente brazo diferente pierna ok igualito nueve cabras dos líneas la pierna va a caminar mi postura es hacia adelante ahí voy a mojar y voy a ir hacia adelante toco toco ok puño ahí puño ahí toco y golpeo ok siempre ese movimiento y ahí sacudimos las piernas a poder trabajar ok ok muy bien muy bien bien igualito vamos repasando si en las manos van a caer el ombligo como puede ver mira adelante con la medida del cinturón miren como no varía pues ahí y ya rodilla flexionada ahí nuevamente toco ahí y arriba ok nuevamente retrocedo y otro y voy hacia atrás es la misma pierna miren la misma pierna pierna que viene acá y esta misma pierna es la que va igualito toco ahí y esta pierna hacia atrás ok toco ahí ahora al revés seguir rotinada adelante ahí toco ahí y va ahí y va toco ahí y va ahí y va toco ahí y va ok perfecto soltamos las piernas muy bien trabajamos ahora ahí donde lo puede ver ok vamos a mezclar tendra puño cubrimos golpeamos ok golpe al medio ve acá brazo recto la punta de los pies se ve ahí ligeramente hacia adentro ok las rodillas flexionadas puño ahí ok cubrimos golpeamos cubrimos golpeamos cubrimos golpeamos cubrimos golpeamos cubrimos golpeamos ok cubrimos golpeamos cubrimos golpeamos ok aumentamos ahora la dificultad ahí primero arriba golpeo cubro cubro mi cabeza golpeo cubro ok cubro golpeo nuevamente bloqueo y cubro mi cabeza ok y volví golpeo cubro bloqueo bloqueo perdón cubro mi cabeza ok golpeo bloqueo y cubro mi cabeza la mano bien atrás puño bien pegado al cuerpo ok golpeo bloqueo y cubro ok igualito golpeo bloqueo y cubro bloqueo golpeo perdón bloqueo y cubro mi cabeza perfecto perfecto muy bien ahí vamos saltamos brazos saltamos brazos saltamos brazos ponemos los hombros muy bien ahora vamos a mezclar pongo mi pierna izquierda adelante ok ahí en esta posición bloqueo mi cabeza golpeo bloqueo golpeo bloqueo golpeo bloqueo golpeo ahí ajá cubriendo mi cabeza y me golpeo voy cubriendo mi cabeza y me golpeo esta técnica significa ir mejorando y avanzando ok no es de que se hace un día y se hace mañana no es el perfeccionamiento de técnicas ok bueno papás mamás muchísimas gracias por acompañarnos nos vemos la próxima semana gracias